...interesante a mi criterio, porque mi vuelta a Ciudad de México nunca puede estar completa si no casteo a SuperDock. Siempre que vengo, siempre me toca castearlo, y pues es una gran emoción, como siempre, dándome sorpresas nuevas cada vez que lo veo jugar. Gran talento de muchacho, así como también vamos a tener a Nito a continuación para demostrar el poderío, porque ya están a unas altas de top 64 en los qualifiers, ya podría decirse que es lo último de esta partida, pero ya para pasar directamente al top, mi buen lado. Exactamente, sí, ya tenemos por acá el qualifier para el top de 64, como dices, mi buen tudo, que pues sí, justo es una pelea importante para seguir en este torneo, seguir avanzando, y, ay Dios mío, por ahí en el regreso, oh, creí que sí se nos iba, eh, por ahí la balita, creí que había conectado el fuequito, pero no, todo bien en el regreso, ay, pues con el arsén en el regreso, buena reacción ese Obi que salió rapidísimo, ya venía el Spy, ya lo sentía, hasta sentía el sonido del Spy, que lo recuerdo muy bien, en mis oídos, pero no, alcanza a regresar, perfecto, por ahí, super perro, y ahí en el regreso, en el extra también, uy, perfecto, se escapa bien nuestro buen nitro en los rolls, y ahora regresa con un erdos rapidísimo, perfecto para seguir con ese stock 150 de su lado, ha aguantado bastante, y lo, lo, se está empezando de ahí desesperar un poquito SuperDock, porque no logra conectar esa última kill. Todavía no logra conectar la kill, y pues bueno, tiene el backer y pues Arsene podría asomarse en cualquier momento, y podría dar la sorpresa de la noche, tenemos que ver quién de los dos puede, puede llevarse la victoria a continuación, y poder pasar, ya ser el primero en pasar a top 64, buena chilena por la parte, por parte de SuperDock, que logra sorprender ahí a Nitro, Nitro está intentando interceptar un combo, ahí es donde lo podría limpiar, y muy inteligente SuperDock, ahuyentándolo con el agua, y vamos a ver cómo reacciona a continuación Nitro, para poderse llevar a SuperDock, y completamente empatados, Davo, podríamos tener un juego muy interesante por aquí. Todo fine, yo si quiero un, antes de irnos, un quinto juego, caray, no hemos visto más que 3-0, 3-1, pero bueno, vamos a ver qué nos proponen estas iniciaciones, de momento sí se empieza el set muy parejo, un stock y 0% de los dos lados, venga por ahí, ay caray, ahí viene Arsene, cuidado en el regreso, perfecto, el regreso todavía del buen SuperDock, que ya lo están amenazando bien groseramente con esos Spikes, y viene Arsene todavía, uy cuidado, bien, todavía, todavía, uy pero mira el Snipe por ahí, uy, tenerle mucho, mucho cuidado a ese Arsene, pero ya se nos fue, ya ahora sí podemos respirar un poquito, y se siente, ¿no?, cómo cambia el ritmo de la pelea justo cuando se nos va, eh, Larsene, y pues, eh, híjole, 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 y SuperDock anda como persiguiéndolo, ¿no?, pero por ahí, bien, bien, en el momento exacto, echa el Up Smash, y va a concretar para seguir la ventaja, pero, muy importante que ya ahora sí meta daño, caray. Sí, vamos a ver, tenemos que, tenemos que intentar, ay, eso va, va por todo, vamos para arriba, buena interacción por parte de SuperDock, y pues ahorita están intentando mantener la ventaja, intentando hacer lo que mejor hace con Mario, robar, vamos para arriba, uno, dos, podría irse con la escalera, tres, ya sale Arsene, vámonos para enfrente, ya esperaba el proyectil SuperDock, buscaba el two frame, lamentablemente no lo logra atinar, buena chilena por parte de SuperDock, pero pues lamentablemente todavía no puede ejecutar alguna interacción, y pues tenemos que ver cómo reacciona ahora Nitro, Nitro que ya tiene la orilla, Nitro que va con el back, Nitro que busca el agarre, está teniendo un excelente juego de orilla, pero lamentablemente se descuide, tenemos que ver cómo reacciona a continuación SuperDock, y si podía llevarse esa última vida por parte de Nitro, o si Nitro mantiene su temple, y su, y su estamina para poder traer este juego de regreso. Sí, caray, ya la situación está complicada para el buen Nitro, Neita, meterle Nitro, pero bueno, vamos a intentar ahí, con un smashazo, llevarse el Toastock, SuperDock muy dominante, ya para terminar la pelea, ahí en el extra, intenta hacerle los fueguitos, oh, perfecto, no entro en Dauntil, te hago otra cosa, perro, y viene Arsene para salvar a Joker, uy, intentó el Neer, qué curiosa decisión por ahí de SuperDock, no termina por concretar, y viene con eso que va a ser Toastock de parte de SuperDock, y bueno, sorprendiendo aquí al buen Nitro, que se veía parejo al principio, pero ya después poco a poco se fue despegando SuperDock. Sí, de poco a poco, verdad, SuperDock se lleva a la primera partida, y pues vamos nuevamente a Pokémon Stadium, ¿no? Este, vuelve a repetir el escenario, y pues aparecer vía SuperDock, al principio muy, muy, muy emparejado, adaptándose mejor, y pues curioso, ¿verdad? La novedad del meta últimamente, este, Corrin, que ahorita también vamos a estar, si no me equivoco, estaba por aquí el muchacho Shadik, está Shadik, así que pues también gran favorito, de quedar a Top 8, así que esperemos Nitro, creo que Nitro podría ser una gran sorpresa por parte de esto, porque una espada podría mantener más al límite a Mario, ¿qué pasó ahí, señor? Se lo pudo haber llevado casi, casi, se nos va ahora sí, y ¡ay, no! No me dejan ni terminar el análisis, estos muchachos quieren, quieren tener el hype encima y toda la tensión de la gente. Este SuperDock es super agresivo, neta, es como, todo el tiempo está buscando hacer esos, eh, S-Gars con Mario, que digo, sí tiene muy buenos, le gusta, le encanta tirar el agüita a la capita, y hacer esos firsts, le temí mucho la vida de la pobre Corwin de Nitro, vemos por ahí el grabcito muy bueno, oh, ya iba para afuera, y dijo, hazte para allá, espérame, déjame regresar, y vemos el regreso, uy, el backer que va a conectar muy bien, se defiende por ahí del backer, y ahora en peligro de ese Mario, ah, regresa muy bien, en 156 ya, Nitro por perder el Stop con un back row muere, no, todavía no, en, este, DI, pero también desde el centro del Stage, estaba complicado, oh, qué buena forma de sacarlo ahí de la abriguita, con un down tilt, lo va a volver a repetir, pero ahora sí no conecta, y con un rapidísimo backer, así, justamente, bien preciso, se va a llevar la primera Stock, y bueno, todo. Se lleva la primera Stock, y pues bueno, opciones interesantes por parte de Nitro, ahí ya leo el backer, este es el fuerte de Corwin, exactamente, irte a buscar con ese backer, es prácticamente, literal, al, discúlpame la redundancia, pero tiene un ala, que la, que la acerca más a la orilla, así que ir a buscarlo, podría ser buena opción, una opción, este, fuerte a mi criterio, pero esperemos, este, tenemos que ver cómo se podrá adaptar SuperDog a esto, porque la hitbox de ese backer es gigante, y creo que le puede dar varios dolores de cabeza. Sí, exactamente, bueno, fuimos por acá, una pelea muy pareja en estos momentos, otra vez, ahora con Corwin, y vemos, pues, sí que está aprovechando muy bien esa espada, y el 2-Frame con SideBee, es de las cosas más rotas, justo que está aprovechando de Corwin, un movimiento que dura muchísimo, que hace 2-Frame facilísimo, pero lo hizo en un momento importante, para, pues, sí, levantar la manita y decir, no, estas cosas no van a ser pareja, necesito la ventaja, por favor, dámela ya, y bueno, el 116% va a ser muy importante lo que haga en estos momentos, porque a SuperDog le queda solo un stock. Le queda solo un stock, en efecto, Dabo, así que vamos, de poco en poco, la cadena, esa cadena de aéreos que a todos les gusta, pero si ibas a saltar el sombrero de jefe, estaba completamente atento, así que vámonos nuevamente, de poco en poco, SuperDog, que podría retomar la ventaja, va con el agua, aquí es donde podría tener de vuestro buena interacción por parte de dentro, para poder distanciar de buena manera, el Vaker es la pesadilla, el Vaker es la pesadilla, aquí se lo podría haber llevado, se quedó a milímetros de podérselo llevar, y SuperDog va con todo, buenas, buenas con las buenas, y buenas, buenas con la escalera, ¡se lo lleva! Ahí está SuperDog, siendo SuperDog, como siempre, haciendo clutch, la verdad es que siempre que parece que va a perder, saca estas jugadas, escalerita, escalerita, y nos vamos con un Mario Tornado, que se va a llevar la stock, y muy buena de parte de SuperDog. Muy buena interacción por parte de SuperDog, y fue buen comeback, se aventó, a parecer, este, también este Nitro, no de mérito su trabajo, pienso que Corrin podría ser una muy buena opción, este, quizá al principio como que intentó entrar un poquito más en calor, pero ahorita, ahorita ya está un poquito más adaptado, así que los dos tienen que ver qué cambio van a tener en cada juego, y si vamos a tener otro 3-0, o si Nitro podría traernos y darnos la primera sorpresa de esta tarde. Sí, caray, el SuperDog parece que viene con ganas de, pues, ganar rápido, y clasificar al top 64 del lado de Winners, a como dé lugar, y viene la otra vez, la escalerita, y se lo lleva con el up, y claro de que sí, con una ventaja perfecta, 2-0, y una stock de ventaja, SuperDogs levanta la manita para decir, yo quiero clasificar, y ahí te voy Nitro, ni modo que te enfrentaste en mi camino, voy a ganarlo, y pues ahí está la ventaja muy considerable, híjole, ya estoy incomplicado para Nitro, pero no se puede, ok. Sí, vamos a ver si no se pierde la esperanza, porque, no se nos pierde la esperanza de tener un juego 5, porque SuperDog tiene prisa, señores, ya quiere calificar. Vámonos de poco en poco ahorita por parte del Nitro, Nitro que está intentando buen agarre por parte de este señor, va para atrás, buscaba el backer, y buen, buen forwards match, con la punta, la que más duele, ejecuta en esta a continuación, y pues realmente, con un porcentaje naranja, tenemos que ver si este SuperDog pone fin a esta partida. Sí, va corriendo, persiguiendo para todos lados, leyendo diferentes opciones, ¿no? Él siempre está buscando los hardwits, y también, pues, perseguir para todos lados, le echa agua una vez, le echa agua dos veces, y viene el coscorrón, no, no viene el coscorrón, ahora sí, lo intentó, pero no conecta, viene el up smash, ahora sí, no concreta la stock, de momento, 137, y vienen los combos de correr, no, son rapidísimos los up tiltsitos, yo creí que venía cadenita de uppers, pero se nos que terminó ahí la cadena, y viene la última stock de Nitro, al parecer, tal vez, potencialmente del set, porque ya SuperDog está encaminadísimo, y lo veo, pues, pues, destanteado a Nitro, es como de donde están golpeando por todos lados, caray. Exactamente, está sabiendo acercarse muy bien SuperDog, que va con el combo, buena espera, buscaba intentar este otro combo, vamos para arriba, arriba, al centro, para adentro, vámonos para afuera, por la parte de la orilla, buscaba el forward smash, está intentando ya interceptar, alguna sorpresa SuperDog quiere terminar ya con este juego, hay choque por parte de ambos, 86, 86%, números parejos, pero las vidas, es ya de otra historia, y Nitro quiere traerse esta partida de regreso, buen forward smash, que pudo haber sido todo, buscaba el back en la interacción, y, pues, ahí va, de poco a poco, eso podría ser todo, ay, Dios, SuperDog, va para atrás, va con la balita, no está intentando arriesgar, ahí está, Lechstrom perfectamente limpio, no lo había ejecutado, tenemos un 3-0, Dauw, otro 3-0, pues, es que sí, me suena algo normal en las pools, digo, igual, de repente si salen en juego 5, y partidas muy parejas, y buenísimas en pools, no lo voy a demeritar, pero sí, normalmente, pues, sí, los, los, los pros, es donde mejor brilla, y donde más, este, ventaja sacan, y ahorita, pues, pues, nada, Nitro, muy bueno, o sea, ese Joker, esa Corrin, la verdad es que muy buen nivel, pero SuperDog simplemente está del otro lado, está ganando muchísimo aquí en la Ciudad de México, aquí en el país también, y bueno, aquí en el S-Factor, la verdad, le deseamos mucho, mucho éxito, porque la verdad, lo que nos dejó ahorita ver, es un Mario que viene fino, fino, fino en esos kills, muy fino, así que, me intriga ver como estas nuevas generaciones, de Gilgiu, SuperDog, este, Cobra, por ahí de Monterrey, se van a enfrentar, ante el nivel internacional, me va, me va a dar mucho gusto verlos por ahí, tengo que ver, esperemos esas partidas, se estén transmitiendo pronto, porque, son grandes muchachos, con gran potencial, así que, me encantaría ver, cómo, cómo van a, cómo van a, afrontar esa situación, y esos obstáculos, ese, ese escenario, creo que es el, el que me genera más interés. Sí, muy querido SuperDog, también en la comunidad, vi muchas poras ahí en el chat, saludos por ahí, a HLWDZ, Sofi, Kirdai, ¿quién más está apoyando? ¿Quién está? ¿Quién está? Uy, creo que por ahí, y,